Muy buenas noches, pidiendo mil disculpas a toda la ciudadanía que quizás se va a ver un poco molesta el día sábado en cual la comunidad aquí reunida nos hemos tomado la decisión del día sábado tomar medidas en cuanto es la vialidad que conduce ese parado político de Chorro. Ya que hemos sido engañados de muchas maneras, hemos tenido contacto con algunos gerentes de la empresa Asfaltar, pero ninguno de ellos nos ha dado solución a la vía. Por lo tanto, pido una vez más disculpas a toda la ciudadanía y hago una invitación a los medios de transporte, doble cabina, taxis y las personas que tienen quizás algún medio de transporte que va también, que conduce a las diferentes comunidades, hago un llamado a la comunidad de Fátima. A la comunidad de Huagren, a la comunidad de Ucaipa y a las diferentes comunidades que se den cita para así juntos manifestar y no caer en el error de cada año nosotros estar invirtiendo el dinero del presupuesto participativo y dando solución a la vialidad con el cual ese presupuesto participativo puede servirnos para hacer a un adelanto que vaya en mejoramiento de nuestra comunidad. Hago un llamado también a la prefecta de la provincia de la Azuay y al señor alcalde que el día de mañana si fuera posible reunirnos ya que nosotros hemos tomado la decisión de reunirnos desde toda la comunidad y las comunidades que se unan, no retirarnos del peaje hasta mientras que nosotros no veamos el contrato o el convenio que se quedó firmado y a la maquinaria trabajando en la vía que conduce hacia el parador turístico hecho. Muchísimas gracias por esta invitación a todas las personas y a los medios de comunicación que nos apoyen en esta labor que vamos a hacer por el bien de Quirón y por el bien de Curio de nuestro canto. Gracias. 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 Gracias.